Hola bolsistas de éxito, bienvenidos un domingo más a este canal YouTube, David Galán, que pronto ya sabéis se llamará Bolsa General, el canal no cambia, solo el nombre, y bienvenidos a un nuevo super directo y traigo mucho contenido que creo que va a ser de vuestro interés, comentaremos lo más importante a nivel técnico, lo que está pasando, qué esperar para próximos meses, estadísticas que creo que os pueden aportar mucho valor. Nueva entrevista a uno de los mejores inversores de la historia, Stanley Druckenmiller, comenta qué espera del mercado en los próximos meses y en los próximos años, qué valor cree que hay que tener o que puede tener mucho potencial a dos o tres años, dice que cree que es un valor que hay que tener a dos o tres años, os va a sorprender el valor. Ya sabemos que Druckenmiller ha tenido un trarrecord impresionante, superior en rentabilidad a Buffett, más de un 30% anual, sin ningún año de pérdida, luego comentaré un poquito más esto, y ya digo que también hablaremos de qué esperar con la FED, que va a haber una próxima reunión, después del dato de inflación que habrá en Estados Unidos. Analizaremos un montón de empresas, de resultados empresariales y también, lo más importante, a nivel macro. Ya digo, diapositivas que os van a sorprender y que creo que pueden aportar valor y luz de lo que puede pasar en los próximos meses. Así que, poneros como los bolsistas de éxito y empezamos. Bueno, estas son las vías de contacto, que recordaré al final del vídeo, del directo, ahí las tenéis, en nuestro correo bolsagenal.es, y aquí tenemos lo que ha pasado esta semana a nivel de Wall Street, ¿no? A nivel sectorial. Bueno, ya veis que el viernes la cosa no terminó muy bien, aunque los índices aguantaron bastante bien, casi no cayeron nada. A nivel sectorial, el viernes no fue un buen día, porque cayeron la mayoría de sectores. Sigue tecnología, pues ahí mostrando bastante fuerza el viernes, consumo cíclico también, pero muchos sectores que terminaron con caídas. Pero en la semana, pues no ha sido así, ha sido lo contrario, ha sido una buena semana para la mayoría de sectores. Consumo cíclico se ha llevado la palma, con subidas fuertes de más del 2%, luego energía, utilities, industriales, financieras, y ligeras caídas para lo que más había subido semanas previas, servicios de comunicación, tecnología o consumo defensivo. Así que, bueno, semana después de las fuertes subidas, pues que ha estado un poco de consolidación, en la que el SP, pues ha marcado máximos del año. Hay que decir, además, luego lo debatiremos un poquito, hicimos un short sobre eso y creo que toca hablar hoy de esto, el SP a nivel estadístico ha entrado en un nuevo mercado alcista. Luego analizaremos si ya estamos en tendencia alcista o si esto es una trampa, ¿no? Una trampa alcista, como comentan muchos de los que llevan 12 años avisando de caídas mientras el mercado se cuadriplica. Bueno, aquí lo que podéis ver es que en la semana, pues ya veis que no ha habido grandes, no es como la semana pasada, ¿no? Que destacaron muchos sectores o valores. Aquí se ve mucho plano, algunas ligeras caídas en algunos valores que habían subido mucho, como Google, NVIDIA, Microsoft o Meta, y caídas fuertes en Micron Technology. Y sobre todo quizá destaca la fuerte subida de Tesla. Tesla ha sido lo que ha tirado un poco más de los índices hacia arriba, con subidas de más del 14%. Subidas muy fuertes para Tesla, que muchos inversores también nos dicen, sobre todo desde los inversores deep value, de que es una burbuja desde hace años, aunque se ha multiplicado por 200 veces. Bueno, vamos a, ya sabéis que yo en eso no lo compro ese discurso, ¿no? Porque si sigue creciendo al ritmo que crece, la valoración acaba siendo razonable. De hecho, está el PER más bajo de su historia. Bueno, llegó a 20 y pico, ahora estará en 50, pero llegó a un PER 20 y pico. Entonces, nos decían, no, burbuja 500, PER 500, es incomprensible. Bueno, pues como el beneficio ha subido tan fuerte y tan bestialmente, pues se ha llegado a poner a PER 20 y pico, ¿eh? Hace unos meses, el año pasado. Bueno, es lo que más ha tirado del mercado y como veis, pues hay, no hay mucho verde fosforito, ¿no? Quitando ahí Tesla. AMD ha tenido una muy buena semana, pero dentro de estos semiconductores ha sido una semana de consolidación, por ejemplo, igual que tecnología, servicios de comunicación. Donde sí que ha habido mucho cambio y tenía muchas ganas, la verdad, de este directo. Y aquí ha habido un cambio radical. Esta es la encuesta que os enseño cada semana de inversores, AAWI. Llevamos muchísimos años comentando esta encuesta, que la verdad que se va popularizando en España. La elabora la CNN y aquí podéis ver que el cambio radical es brutal porque... y mucha gente, pues puede sacar conclusiones. Y creo que hoy os voy a aportar valor sobre esto, sobre qué pasa cuando hay un cambio tan radical. Creo que os va a interesar, ¿no? Desde luego. ¿Qué pasa cuando hay un cambio radical en el sentimiento alcista como ha habido esta semana? Entonces, fijaos que ha pasado del 28% al 44%, lo cual es una auténtica locura. Es un cambio muy radical. Ya veis, las semanas anteriores, pues del 23 al 27, del 27 al 29, bueno, va mejorando o va aumentando el nivel de optimismo porque, bueno, pues la mayoría ya sabéis que eran muy negativos, ¿no? Nos decían que venía el crack del 29, que al año 2000 como mínimo, que esto era como el 2008 y que los rebotes, pues no había que fiarse de ellos, que todo iba según lo previsto para seguir bajando, etcétera, ¿no? Que los beneficios empresariales se iban a hundir, que 2023 era el año de la gran caída. Bueno, ese era el discurso. Costó mucho ir contra él y, de hecho, pues hasta recuerdo que hubo unos premios, creo que eran Rankia, ¿no? Que me llegaron bastantes mensajes de seguidores, David, no te voy a votar este año, voy a votar a otro porque tú eres demasiado optimista y creo que el mercado se va a hundir y te estás equivocando. Bueno, pues perdimos ahí muchos votos, pero creo que dijimos lo que había que decir. Entonces, bueno, aquí podéis decir, porque el miedo vende, el miedo lo compra la gente y el miedo vende mucho y por eso hay que intentar ir mejorando ese tema psicológico a la hora de invertir porque nos puede perjudicar mucho, ¿vale? Y cuando hablemos de Drakenmiller volveré a hacer mucho hincapié en esto. Yo creo que es el gran secreto de Drakenmiller para ser lo buen inversor que es, ¿no? Aparte del conocimiento que tiene. Entonces, bueno, aquí lo que podéis ver es que el número de bajistas ha caído estrepitosamente, pero estrepitosa, y el número de alcistas también ha subido mucho, ¿vale? Entonces, es un cambio muy radical, ya no hay pesimismo que llevábamos muchos meses, porque llevábamos muchos meses sin estos niveles de optimismo. Entonces, yo he llevado muchos meses comentando que esto era positivo para que el mercado pudiera rebotar. Claro, ¿qué ha pasado? Que el mercado ha subido un montón, ¿no? Entonces, desde mínimos ya estamos muy lejos. Estamos más cerca de máximos históricos que de mínimos. En Estados Unidos, en Europa y en Japón, estamos directamente en máximos históricos con dividendos. Entonces, aquí lo que tenemos es un cambio muy radical, ya no hay optimismo. Yo os decía, se está cumpliendo bastante bien y tiene pinta de que este escenario de zigzag para seguir subiendo, que os repetía desde el año pasado, desde los peores momentos, pinta bien porque ¿qué pasaba? Os decía, no está la salud de mercado y los semáforos, ni la macro, lo suficientemente bien como para irnos a máximos, lo cual evita subir fuerte, pero tampoco estamos lo suficientemente... El problema es que no había el suficiente optimismo para irnos a mínimos. ¿Por qué? Os decía, o para un nuevo tramo de caída fuerte. Os decía, en cuanto caemos dos o tres semanas, esto es una frase muy repetida, pero es que quiero que aprendáis de esto, es que si no, no sirve de nada. Si quedó, ah, lo dije pero lo olvidé, no, que esto lo aprendáis para próximas veces. Os decía, tenemos un nivel de pesimismo tan constante, claro, 20% de alcistas, 18, 19, niveles muy bajos, ¿no? Y de bajistas gigante, 40 y pico, 39, entonces estuvimos así una buena temprada. Y os decía, claro, el problema es que con estos niveles de pesimismo, en cuanto caemos dos o tres semanas, alguna caída de algún dato malo, que el mercado se pone nervioso, y os dice, no, ahí viene el crack del 29. Yo os decía, el problema es que en cuanto vienen esas dos semanas de caída, el mercado ya se vuelve otra vez a pesimismo extremo. Y desde ahí no cae, desde ahí rebota, obviamente. Vale, entonces, ya no estamos ahí ahora. Ahora ya hay ese cierto margen a caídas. No se tiene por qué dar. De hecho, ahora os voy a aportar, creo que mucho valor con una estadística de qué esperar cuando el mercado hace lo que acaba de hacer, ¿no? Ese cambio radical de optimismo. Pero sí que es cierto que ya no es tan fácil o tan claro como cuando tienes ese pesimismo, ¿vale? Por eso fuimos tan pesados aquí. Bueno, ahora hay optimismo. ¿Qué esperar cuando hay este cambio, no? Pues ahora lo vamos a ver, pero antes el porcentaje de acciones del Nasdaq que están por encima de media escala a casi el 40%, que, bueno, pues eso está bien, pero todavía es un nivel bajo. Sí que, fijaos que está mejorando, está rebotando el porcentaje de acciones alcistas en el Nasdaq, que están por encima de la media. Este indicador, ya sabéis que nos indica, pues por un lado, la tendencia si está fuerte o no. Aquí se fortalece cuando sube ese porcentaje. Aquí se debilita. Y luego hay un nivel que actúa la reversión a la media, que es la otra fuerza del mercado. Hay dos fuerzas, la tendencia y la reversión, y actúa aquí cuando decimos que bajaba del 10%. Y tuvimos suerte y en abril funcionó bien, ¿no? Y bueno, pues ya digo, recuperándose, pero lentamente. Todavía tampoco acaba de mejorar o explotar mucho la amplitud de mercado. Sí que hubo una sesión buenísima de amplitud, pero, por ejemplo, la del viernes fue bastante mala. Vale, entonces, le está costando, le está costando mejorar de todo a la amplitud de mercado. Fijaos el SP, pues sí, hay más de la mitad de valores por encima de la media. Quiero decir, sí que es verdad que hay unos valores grandes en la bolsa americana. Pues las Alphabet, Microsoft, Tesla, que están tirando del mercado, NVIDIA, y que son responsables de casi toda la subida de este año del SP, pero tampoco es verdad que esté bajando todo, porque estos son números, son datos. Ya sabéis que escapo de los relatos, de los cuentos, de las opiniones, sino que me voy al dato. Entonces, 57% de valores del SP están por encima de la media. Entonces, no está tan mal, pero sí que hay un problema de amplitud. O sea, pero poniéndolo, puntos sobre las IES. No es ni negro ni blanco, yo diría es un gris. No está lo fuerte que a mí me gustaría la amplitud, pero tampoco es, no, es que está cayendo todo y suben solo siete valores. Tampoco, porque si no, no estaría en fase ascendente la media y tendencia alcista el 57% de valores del SP, o con la media por debajo del precio, ¿no?, de esos valores. Pero es verdad que tampoco está repuntando tanto, ¿no? Le está costando, de hecho, el pico se marcó aquí un setenta y pico por ciento. Por lo tanto, en el mes de enero, han pasado varios meses, está el SP por encima de enero y, en cambio, el porcentaje de acciones es menor que en ese pico de enero. Con lo cual, pues está claro que hay un cierto problema de la amplitud. Yo estoy aquí para contaros la realidad, lo que voy viendo, ¿no?, para edulcorar, ni para ser agorero y catastrofista cuando no hay razones para eso, ¿vale? Entonces, intentamos mantener criterio neutro y son los datos los que nos marcan el camino o lo probable, ¿vale? Datos y gráficos nos marcan lo probable, ¿vale? Es una forma de trabajar diferente a la que muchos no estáis acostumbrados. No gusta mucho, pero yo creo que es la que os puede aportar valor. Y esto seguirá abierto para el que luego, a base de palos, descubra que esta es la mejor fórmula, pues regrese aquí o valore más esto, ¿no?, respecto a adivinar y a todo eso. Esta es otra estadística, creo que interesante, que publicó Creative Planning, Charlie Vileio, y son las acciones, claro, aquí es lo que os comentaba, claro, hay acciones del ESP que están tirando mucho del índice. Estas son las mejores acciones en el ESP en lo que va de año. Y tienes a NVIDIA con una subida brutal en el año, ¿eh?, solo este año. Recordáis que había que vender todo, que no había nada que estar dentro, que todo fatal. No compréis nada, hay que vender todo, es que va a caer todo. Bueno, NVIDIA, 169% de subida en lo que va de año, 169%, Meta, 126%, AMD, un 82%. Meta es verdad que fue difícil de comprar, ¿no?, porque hizo vuelta en V. Entonces, no, es que aquí dio venta y ¿dónde hay que vender? Ya, y luego ¿dónde hay que comprar? Eso es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, 126% de subida en el año, AMD, 82% de subida, Royal Caribbean, 74% de subida, empieza a mejorar el turismo. Tesla, un 73% de subida, nos dicen siempre que es burbuja. Y bueno, ya veis aquí un buen número de valores, los mejores en el año en el ESP. Claro, es que a lo mejor con estos cinco primeros ya mueven un poco el índice, ¿no? Y si le sumas que Alphabet también está entre las que más ha subido, Amazon también ha subido, pues claro, te suben los índices. Pero el fondo no está tan bien como a mí me gustaría. Y fijaos que lo que os decía el año pasado es que, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que este año ya no, y que esta caída no era la típica donde cae todo, sino en la que estábamos en un mercado complejo, en el que había que ser selectivo. Rompimos la, digamos, el consenso que había de mayoría de expertos y analistas, de hay que vender todo y tal, y decíamos, no, lo que hay que ser es selectivos, porque me da que este año va a haber sectores, y estábamos empezando a verlo, no es que adivinemos, es que veíamos mucha diferencia entre sectores. Es un año de ser selectivos, de saber dónde estar y dónde no, porque hay valores y sectores que están muy fuertes y otros que no. Y tenemos sectores en subida libre imparables, que no paran de subir, y otros que están muy débiles. Fijaos que también en lo que va de año hay valores del ESP que no levantan cabeza. Fijaos que tenéis aquí, por ejemplo, Avance Autoparts, con unas caídas del 53% en lo que va de año, solo unos meses. DIS, caídas del 48%, sector Banco Regional, que esto es lo que pasó una crisis muy gorda porque se rescataron varios, Cions Bancorp, menos 39%, Caicorp, menos 39%, Comérica, menos 38%, Charles Swap, el broker, menos 34%, VF, este pasando también una crisis muy dura, este valor de dividendos, menos 33%, Dollar General, un gigante del sector minorista, una compañía muy interesante, menos 32%. Entonces, claro, te puedes encontrar una cartera que esté ganando mucho, incluso en la misma bolsa, y otra que esté perdiendo mucho, depende de en qué sectores estás. Es un año de ser muy selectivos, donde la gestión pasiva, la gestión activa te puede aportar mucho, pero es verdad que la gestión pasiva tampoco está en un mal año, porque como los grandes valores, las megacaps, vuelven a subir fuerte, pues eso está impulsando los índices a pesar de que la mayoría de valores lo estén haciendo mal. Por lo tanto, yo diría que está siendo un año más fácil para la gestión pasiva que para la activa, de momento. Porque la activa, como te equivocaras de los sectores, hay más valores sufriendo todavía en el Nasdaq, por ejemplo, que haciéndolo bien. Y aquí, esta es una infografía de FactSet, que creo que, de Goldman Sachs Global Investment Research, que creo que es una fotografía que te aporta claridad, que te enseña un poco lo que está pasando. Fijaos, las grandes compañías Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, tú tienes una cartera de estos valores, que son muy populares, a mí me gustan, tengo que decir, en general las fan, tengo varios vídeos hablando de esto, o sea, que los tenéis ahí, en el que comentábamos que yo no pensaba que se hubieran terminado, que algunas decían, no, ya se ha acabado, Netflix ya va a quebrar, Meta está acabada, bueno, es el discurso, cuando algo viene de caer, el discurso se vuelve así, ahora seguro que el discurso es otro, pero era el discurso habitual, decíamos que no era nuestra opinión, ¿no?, de que estuvieran acabadas, ni burbuja, ni todo esto, recordáis que hubo que luchar mucho explicando que no eran una burbuja las fans, es que a veces os comento cosas, parece, supongo que las habéis vivido todos, ¿no?, que había un sentimiento de que todo era burbuja, que las fans eran burbuja y salíamos aquí muy poquitos, no era el único, pero vamos, que éramos muy poquitos, intentando combatir ese mensaje y explicando que, en mi opinión, que no, por datos, mirando el performance, mirando la evolución, etc., y pensando que estamos en una sociedad tecnológica, es que solo hay que ver, tenemos un problema, nos estamos encorvando todos de estar con el móvil, solo hay que mirar por la calle cómo va la gente, si van mirando el móvil o van mirando la naturaleza, entonces, yo creo que la tecnología no está acabada, al revés, yo creo que es que va a estar cada vez más presente en nuestra vida. Y bueno, pues el retorno de estas acciones, si tú tienes una cartera solo de estas acciones, el retorno este año es un 53%, que es una barbaridad, pero en cambio, fijaos que el SP, que no está mal, pues sube algo más de un 11%, y si quitas del SP estas compañías, estas 7%, pues el SP apenas ha subido un poquito, ha subido algo, porque creo que falta el jueves y el viernes, entonces, pues ha subido, pero no ha subido mucho, ¿vale? Entonces, gran parte de la subida viene por estas 7%. Hombre, lo más sano es que hubiera mayor participación de amplitud, que acompañaran más sectores y valores, pero, pues hay que decir que estamos con un mercado que de momento está mostrando mucha fuerza, ¿vale? Tiene esa pequeña pega de amplitud, que yo prefería que fueran más. Y aquí podéis ver que esto es una estadística que es brutal, es que a veces es algo tan sencillo como esto, porque a mí me consta que me llegó muchos de vosotros, me decíais, David, es que eres muy positivo, es que eres muy iluso, David, es que te equivocas, viene lo peor, yo no te voy a votar como la mejor escuela de inversión en Rankia ni analista, porque no, eres demasiado optimista, yo le compro el discurso a los que dicen que se va a hundir esto un 50%. Yo manejaba un discurso que era sencillo, lo que pasa que lo sencillo suena a básico, suena muy inteligente lo negativo, lo tenemos en el cerebro, o sea que eso hay que conocer, que es así nuestro cerebro, y luchar contra eso. Luego os hablaré de Druckenmiller, porque Druckenmiller es consciente de ese defecto que él tiene, pero ha sabido limitarlo, entonces a lo mejor algunos tenéis ese problema, que valoráis más en lo negativo que en lo positivo. No tiene sentido en un mercado que suba un 10% anual de media, ningún sentido, os va a perjudicar muchísimo, yo por eso lo repito, porque hay gente que me dice, David, es que estás hablando de los demás, no, yo no estoy hablando de los demás, estoy hablando de ti, de que mejores, de que espabiles, de que tengas más opciones de ganar, tú. Si no me preocupara, pues yo aquí cuento mis diapositivas, no doy lecciones de las diapositivas para que aprendáis y ya está, pero es que lo importante es que saquéis lecciones de lo que se dice aquí, que os sirva para ganar más dinero, que os sirva para tener mejor futuro, que os sirva para rentabilizar los ahorros, y para eso hay que escuchar y luego hay que reflexionar y sacar de ahí lecturas. Entonces, el discurso era sencillo. ¿Por qué? Pues porque siempre os digo, cuando un activo cae, e incluso lo puedes llevar a algo mejor, os digo, cuando las empresas de calidad caen un 20, 25, 30%, pues lo normal es que desde ahí haya una opción de comprar y ganar dinero bastante probable. A veces no ocurre, a veces sigue cayendo, el mercado es muy difícil. Pero fijaos que incluso a nivel índice, y esto es desde 1950 hasta 2021, tenemos aquí 71 años de histórico, pues fíjate, algo tan sencillo, el SP de media sube el 9,5% y el 71% de los años son positivos. A pesar de que el 71% de los años son positivos, la mayoría, cada año, pues dice que va a caer el mercado. Tiene solo una probabilidad del 29% de acertar. Vas en contra de la probabilidad. Pero bueno, seguimos. Imagínate que vienes de un año positivo. Pues ahí hay que tener un poco más de cuidado, porque si vienes de un año positivo, el porcentaje de que ese año siguiente suba es un poco menor, y la rentabilidad después de un año positivo baja un poquito, baja el 7,1%. Sigue siendo muy buena, pero es un poco menor. Pero claro, fíjate, algo tan sencillo. Vienes de un año negativo. Entonces, como hay negatividad, la mayoría de expertos siempre son negativos, siempre. Pues lo dice alguien que lleva casi 20 años en bolsa. Entonces, vienes de un año negativo, hay mucha negatividad, los expertos te dicen que va a caer más, pero fíjate en la realidad, el dato, la estadística. Si te sabes aislar del ruido y que no te afecte. Después de un año negativo, el mercado, el SP, sube de media un 15% anual. Por favor, un 15% anual. Espabilad, por favor, espabilad. Luego, oye, que os gusta no sé quién y Pepito y Juanito. Está muy bien que os guste y le pedís un autógrafo. Pero, por favor, que es muy importante. No os dejéis contaminar del ruido. Si el mercado viene de una caída, fíjate que solo pone año negativo, no habla ni de que caiga mucho o poco. 15% anual comprando después de un año negativo. Es muchísimo. Con un 80% de subida, de probabilidad. Pero es que, fijaos, si viene de caída del 10% o más, no mejora la rentabilidad media del SP, es un 8,5% de rentabilidad media y 63% de años positivos, que no es mucho. Pero, claro, ¿qué pasa si es como el año pasado? Porque uno no es positivo porque es estúpido, sino porque si estudia, lo debería de ser. Entonces, fijaos, cuando el SP había caído más de un 20%, pasó el año pasado. Entonces, ¿qué probabilidad había para este año, por ejemplo? O la media, que era la esperanza matemática para el siguiente año. Pues, lo normal después es una subida del 27,1%. Fijaos cómo mejora la rentabilidad cuando el SP viene de una caída del 20% más. Como el año pasado, repito. No, pero es que viene el crack del 29%. Bueno, a lo mejor una vez de cada 80 años viene. Pero, lo normal es que no. Lo normal es que tienes una esperanza de rentabilidad brutal, 27%. Y, ojo, no ha habido ningún año negativo desde 1950, no ha habido ningún año negativo desde 1950, tras una caída de más del 20% en el SP. Con estos datos, y hemos sido muy pesados, ¿eh? ¿Creéis que había que ser muy, muy, muy negativo? Os pregunto, ¿eh? Supongo que aquí la mayoría sois fans de los vídeos catastrofistas y tal, porque por eso se hacen, porque triunfan. Pero, ¿entendéis esta reflexión que os puede ayudar para vuestro futuro como inversores? ¿Lo entendéis? Que a mí me da igual, ¿eh? Que no os guste el contenido, pero que al menos saquéis esta reflexión. Yo ya sé que al ser optimistas, o más bien realistas, yo creo que soy realista, no soy optimista. Yo sé que al ser realista, eso vende menos y gusta menos que ser muy, muy catastrofista. Pero, ¿entendéis esto? Lo importante no soy yo. Lo importante es que entendáis el mensaje. Y que os sirva para ganar dinero, ¿sí? Vale. Luego, oye, el mercado es muy difícil y vienen caídas duras de vez en cuando. Por eso, pues, se ponen stops, se puede diversificar mucho en sectores, se puede hacer coberturas incluso, o aumentar mucho la liquidez en algunos momentos muy, muy determinados, porque si no el mercado, como estés negativo mucho tiempo, o en liquidez mucho tiempo, el mercado te barre. El mercado, vamos, te va a pasar por encima, como una apisonadora, como repito siempre desde hace 19 años. Y fijaos que esta es una estadística también muy interesante, que es porque estadísticamente cuando el SP baja un 20% se considera mercado bajista, aunque un analista técnico debería de mirar si los máximos y mínimos son decrecientes o no. Y un mercado alcista empieza cuando, tras un mercado bajista, el SP sube más de un 20%. Bueno, señores, señoras, estamos en un mercado alcista. El SP desde mínimos, estadísticamente, ya estamos en mercado alcista, lleva un 23% de subida. Así que hay que decir, a nivel estadístico, que el SP ya está en mercado alcista. David, ¿y qué pasa cuando el SP entra en un mercado alcista como acaba de pasar ahora? Lo podemos ver. Bueno, en un mes la media es subir, la media es caer un 0,5%, o sea que justo como viene de una recuperación tras mínimos, y todavía hay dudas, pues en el primer mes se suele caer un poco de media. Solo un 53% de esos primeros meses son positivos, que no es mucho. A tres meses la rentabilidad ya es del 2,3%, no le sienta mal entrar en un mercado alcista. A seis meses es un 10% de rentabilidad media, es una rentabilidad brutal, un 10% en medio año, anualizado es mucho, es un 20%. Positivo el 77%, positivo 77%, bueno, incluso es algo más de un 20%, pero casi un 20%, ¿no? Algo más. Y a un año, 17,7% de rentabilidad media, cuando el SP hace lo que acaba de hacer ahora, que es pasar de un mercado que venía de caer más de un 20%, a subir ya más de un 20% desde mínimos, y entrar en un mercado alcista. Esta estadística tan interesante y sencilla es de Carson Investment Research, Ryan Detrick, y creo que, bueno, os puede aportar valor. Ya sabéis, si os gusta todo el contenido que hay, no os olvidéis de suscribiros al canal, uniros a esta gran familia de bolsistas de éxito, darle a like y déjame un comentario en la grabación y compártelo con tus amistades y familiares si creéis que les puede ayudar, ¿no? Y esto es lo que os tenía prometido de antes. Ya digo que tenía muchas ganas de hacer hoy el directo, me da igual que hoy sea mi cumpleaños, ya lo celebraré ahora en un rato, pero quería celebrarlo con vosotros también, ¿no? Con toda esta gran familia que hemos ido construyendo muy poquito a poco. Para mí sois casi como amigos, ¿no? Que estáis ahí al otro lado. Es una relación virtual, pero bueno, yo si algún día no hago estos directos, en parte lo voy a echar de menos, ¿eh? Y alguno día, David, pero si así libras el domingo y no trabajas, sí, pero lo echaría un poco en falta. Yo me conozco y lo sé. Entonces, bueno, ahora iré a celebrarlo, pero tenía ganas de hacer este directo mucho y una estadística que tenía ganas de enseñaros mucho era esta. Es a través de Ryan Detrick, de Carson Investment Research, y es lo que os prometí antes. ¿Qué pasa cuando hay un giro tan fuerte en los nuevos alcistas? ¿Vale? Cuando pasas de tener muchos bajistas y de repente hay un salto muy grande en los alcistas. Y, bueno, perdón, esta es la estadística que vimos antes y la siguiente es la que os decía. En la que vimos antes, venías de un mercado bajista y ¿qué pasa cuando entras en el mercado alcista? Bueno, hemos visto antes lo de un mes, la media y lo de los 12 meses. No lo voy a ampliar mucho más. A 12 meses la probabilidad es un 92% de subida, 92% de subida. O sea, que hay un 92% desde 1950, probabilidades de que sigamos subiendo. David, es que ahora ya hemos subido. Pues hay un 92% de probabilidades de subir más. Y en un año la media es subir un 17,7%. O sea, ojo con esto. Y lo que os decía antes, ¿no? Hemos tenido ese cambio radical de sentimiento, periodos, como veis, de desviación semanal muy bestia, comparables a la que ha habido estas semanas, de las desviaciones más potentes que hemos visto. No veíamos nada así desde noviembre del 20, la anterior noviembre del 16, marzo del 2009, abril del 2003, mayo del 2001, julio del 2000 o diciembre del 92. Ya veis que no es muy habitual esto que acabamos de ver. En 20 años apenas ha pasado 6,7 veces. ¿Vale? Lo que hemos visto del cambio de sentimiento es bonito la estadística, porque lo puedes medir. Yo puedo decir, como dije antes, esto no es muy habitual, pero encima también se puede medir y decir, en 20 años ha pasado 6,7 veces, ¿no? Vale, pues esta estadística es de... Era sentimiento contrario, eso que no recordaba exactamente. Y podemos ver aquí también que retorno anualizado llevamos los viernes, porque es llamativo, ¿eh? Es llamativo. Fijaos que el retorno anualizado los viernes en lo que va de este 2023 es tremendo. Es una subida de un 105% anualizada. ¿Ha subido un 105% el ESP el viernes? No. Se refiere a anualizado. Es decir, que si todos los días fueran viernes, subirías un 105% este año. O sea, es muchísimo, ¿eh? No se veía algo así, bueno, nunca, pero en el 35 creo que se vio algo parecido. Hay que decir que estudiando los años que han sido parecidos, de que los viernes son muy buenos, hay que llegar a la conclusión de que esto es algo positivo para la bolsa. ¿Por qué? Claro, el viernes viene un fin de semana después. Entonces, si tú tienes miedo del mercado y no hay confianza en el mercado, los viernes vendes. De hecho, estuvimos ahí, ¿vale? El año pasado los viernes caían. ¿Por qué? Porque tú no querías quedar comprado para el lunes. ¿Vale? Entonces, en los mercados bajistas no se suele quedar uno comprado el viernes y es bastante habitual en el mercado alcista que los viernes los inversores suelan querer quedar comprado. ¿Vale? Entonces, este es un dato positivo vía Carson Investment Research. Llevamos, es llamativo, pues un medio año con los viernes bastante fuertes, ¿no? Y esta es otra estadística muy curiosa y esta es preocupante porque alguno dirá, David, te está quedando todo muy optimista. Bueno, son los datos. Yo busco datos y me voy encontrando lo que me encuentro. Hay situaciones que son muy optimistas o que son positivas por eso se está subiendo tanto también. Pero esta es la negativa y ya os hablé antes un poco de eso, de la participación de otros valores, de otros sectores, de la amplitud. Aquí estamos viendo la diferencia en lo que va de este año entre el SP500 y el SP500 equiponderado. Ya sabéis que os he hecho varias estadísticas de esto estos últimos meses. Por cierto, veo que empiezo a ver analistas que empiezan a hablar también de esto que os hablaba hace meses. Entonces, aquí me gusta, la verdad, que se hable de temas que creo que son importantes. Ya luego, quien empieza y quien luego repite es lo de menos. Lo importante es aportar valor y que la cultura financiera en España vaya creciendo. Pero me gusta mucho que se empiece a hablar bastante de esto. Entonces, fijaos que esto es extremo. Desde 1990 no veíamos nada parecido. Sí, aquí tienes un par de años donde el SP lo hace bastante mejor que el equiponderado, pero no tanto. Es que es más de un 10% la ventaja que le ha sacado en lo que va de año el SP al equiponderado. Entonces, es que hay una participación muy grande de las megacaps en las subidas. Si quitas las megacaps ya hemos visto que el SP subía poquito. Entonces, bueno, esto es lo que me preocupa un poco. Es la parte que no me gusta del mercado. Y aquí, esto tampoco me gusta ahora tanto ya, era otro motivo, en mi modesta opinión, para ser positivos con la bolsa durante los meses anteriores. Y lo decíamos, y fuimos pesados, os dije que había mucho bajista y esto se podía medir con datos, que es lo que hacemos aquí, medir con datos. Bueno, pues esto ya no es así. Esto es las posiciones netas en futuros del Nasdaq y las posiciones netas ya son alcistas. Los inversores se han vuelto alcistas ya en futuros y era más bonito cuando estaban cortos y para que así tuvieran que recomprar y era un motor para que el mercado subiera. Por eso, la tecnología también ha subido mucho. Ahora ya no hay tantos cortos en el Nasdaq, de hecho, hay una posición neta alcista. Esta infografía es vía CFTC, Haber y Deutsche Bank Asset Allocation. Y nos vamos a esta interesantísima, la quiero actualizar, la quiero actualizar porque no me gusta el juego que veo y llevo muchos años viendo bolsa, investigando. A mí ese juego de estar dando la matraca durante un año de, mirad, es que esta comparativa, esto va igual, este mercado bajista es como los demás y seguramente va a seguir mucho más y estamos aquí, fijaos dónde estamos, en este mercado bajista, pero nos vamos a ir aquí. Entonces, todo sigue igual y ahora toca seguir bajando. Y luego el mercado, pues hace otra cosa y ya se olvidan estas diapositivas porque mira que nos taladraron la cabeza casi todos los analistas con estas diapositivas comparando el crack del 29 con el mercado actual, el 2000 con el mercado actual, 1973 con el mercado actual, el año 2008 con el mercado actual, entonces vamos a ver cómo va la comparativa. Creo que es lo justo, seguir esa comparativa. Bueno, pues nos decían, todo va según lo provisto, es solo un rebote, pero para seguir bajando. Bueno, se está desincronizando ya. Fijaos que no se parece ya nada a ningún mercado bajista. Hombre, siempre podemos ahora hacer así. Podría pasar. Yo no le doy un 0% de probabilidad a eso. O sea, yo soy un inversor que intento no descartar nada. Intento ir al mercado con humildad. Yo no sé lo que va a pasar. Yo pierdo muchas veces en bolsa. Entonces, lo que me fijo es en datos, en estadísticas, en el precio, e intento apostar a lo más probable. Y es lo que os intento inculcar y lo que os intento aprovechar. Hablo de que os forméis de manera seria con nosotros. Eso es una opción, pero os vendría muy bien. Vais a dar un salto de gigante tremendo. El capítulo de psicología para los que habéis hecho nuestro curso, os recomiendo que lo refresquéis una vez al año, como mínimo. Y seguramente os va a ir muy bien. Seguramente no os pondréis negativos todo el rato y seréis unos permavirus durante 40 años. Pero podemos caer en eso y es difícil. Es verdad, todavía podíamos caer, pero ya veis que no es lo habitual en un mercado bajista hacer lo que está haciendo el SP. Ya se está yendo un poco de madre. La subida está yendo más de lo normal si esto es un mercado bajista. ¿Podría ser? Sí, pero bueno, ya nos estamos saliendo del extremo, digamos, de lo normal. En todos los demás mercados bajistas pues ya no había rebotado tanto. ¿Vale? Partiendo de una base 100, pues no es normal. Ya ha pasado tanto tiempo que ya se esté acercando a los máximos otra vez y no siga bajando. Eso no es un mercado bajista, ¿no? No es lo habitual. Y aquí podéis ver, bueno, antes os pregunto, ¿creéis que ha arrancado un nuevo mercado alcista? Te leo ahí abajo en comentarios. Estadísticamente sí, eso ya no es opinable, pero me refiero a si pensáis que ya se acabó la caída y ya entramos en un mercado alcista que tendrá sus correcciones, pero que tenderá a ir subiendo, marcando nuevos máximos, etc. Vale, esa es la pregunta que os lanzo y muy rápido el disclaimer antes de irnos quizás a las diapositivas más potentes que os traigo hoy y a las declaraciones de Druckenmiller, al tema central, aún no lo hemos tocado, pero recordaros que Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y formación ofrecida tiene un carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Por posible conflicto de intereses, repetiros también que yo invierto en Bolsa desde hace mucho tiempo, tengo mi cartera, además estoy diversificado, tengo bastantes acciones y por lo tanto es muy fácil que en cualquier directo, consultorio, etc., pueda salir algún valor que yo mismo tengo en mi propia cartera personal. ¿Vale? Que conozcáis ese hecho. Y, venga, nos vamos a irnos ya al tema central del directo de hoy. Es una entrevista que, por cierto, os pondré en media hora, os la voy a poner en la descripción del vídeo. Os voy a poner la entrevista completa que le han hecho a Draken Miller. Está de esta semana, ¿eh? Creo que es muy interesante. Yo intento aprender mucho de los mejores, Y por eso, pues he leído mucho, he investigado mucho sobre Draken Miller, Buffett, Soros... En España me sorprendió mucho que no conocía casi nadie a Draken Miller, no conocía casi nadie a David Teppard. Bueno, de hecho, yo creo que todavía mucha gente no la conoce y tenéis directos en este canal que creo que os va a ayudar muchísimo y os da una ventaja porque si la mayoría no los conoce, a David Teppard, por ejemplo, o a Paul Tudor Jones, os da una ventaja muy grande al que solo conozca a Buffett o solo conozca a Peter Lynch. En España hay como una comunidad value muy potente. No diré que llega a la secta pero es una comunidad potente que el mensaje se va, digamos, se va retroalimentando, entonces acabas un poco en una cámara de eco, Buffett es mi camino, Buffett es mi camino. Está muy bien Buffett. Yo lo admiro mucho, probablemente es el mejor porque hacerlo durante tantas décadas y además no solo es que haya él ganado mucho, sino que ha transmitido mucho conocimiento a los demás, que es lo que yo admiro más de Buffett. Pero no es el único y hay otros caminos y hay inversores que han ganado incluso más que Buffett. No tanto tiempo, pero bueno, cuatro décadas es mucho tiempo, ¿no? Entonces, Drake Miller es un genio, no se habla tanto de él, aunque bueno, nos gusta ver que cada vez se habla un poquito más de él. Probablemente no se habla tanto de él porque no usa solo Value Investing, entonces si tú quieres transmitir un mensaje engañoso de que solo hay un camino al éxito, pues ocultarás aquellos ejemplos que no te vayan bien, como el que es bajista y te oculta todo lo que había que era positivo. Hemos visto después de un año bajista es que se suele subir mucho. Entonces, cuando se baja un 20 hemos visto la estadística de qué es lo que suele pasar después. El potencial de subida es enorme. Entonces, lo ideal es que no veáis solo una parte del mapa, ¿no? Y os puede aportar mucho valor tener un conocimiento superior a la media. Entonces, tenéis directos y vídeos en este canal donde os explicamos Draken Miller, su filosofía, etcétera, David Tepa, Paul Tudor Jones y eso creo que os puede aportar. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que sus cortos en índices han sido un desastre. Ha dicho, eso sí, que los cortos en acciones le han ido mejor. Claro, lo que hemos visto antes de el ESP que lleva una buena subida, pero el ESP que imponderado no. Con lo cual, la mayoría de acciones no están disparándose. Entonces, le han ido bien los cortos en acciones, pero los cortos en índices ha comentado que han sido un desastre, que le han ido muy mal. Lo que pasa es que, bueno, tiene compradas también muchas acciones. No solo está corto. Y es lo que me gusta de Draken Miller. Es muy flexible. Por eso es un ganador y la mayoría de agoreros son perdedores. Draken Miller es consciente de que tiene un sesgo negativo, lo ha dicho en varias declaraciones. De hecho, se ríe en la entrevista. Si luego veis la entrevista que os voy a poner en la descripción del vídeo, veis que se ríe cuando dice es que yo soy un permavir y se empieza a reír a carcajadas, pero él es consciente de que tiene ese sesgo que es muy peligroso. Por eso os insisto mucho en esto de tema. Es peligrosísimo, salvo que seáis conscientes de que tenéis el sesgo y seáis capaces de tener la flexibilidad que tiene Draken Miller de que de repente empieza a comprar tecnológicas como si no hubiera un mañana. Porque se huele, aunque él tenía un sentimiento negativo y decía que venían diez años sin subir en bolsa, de repente olfatea que puede venir una subida fuerte en tecnología, por cambios que ve en el mercado y se mete largo en varias acciones tecnológicas. Y como esas tecnológicas que ha elegido se disparan, le compensan sobradamente los cortos que tenía. Y aunque su sesgo era bajista, acaba ganando dinero. No sé si entendéis esto porque es una maravilla, pero claro, la mayoría no sois Draken Miller. Por eso soy tan pesado con ese problema que es tener sesgos bajistas. Y si los tenéis, tenéis que hacer lo mismo que tiene Draken Miller. Ser conscientes de ese defecto que tenéis, muy grave y muy peligroso, y luchar contra él y ser flexibles mentalmente, como es Draken Miller. Fijaos, estas son las entrevistas, dice que la inteligencia artificial está dominando ahora su cartera larga porque también tiene posiciones bajistas, pero claro, en la cartera larga de repente aparecieron, esto es del directo de hace tres semanas, así que lo voy a pasar muy por encima, pero de repente aparecieron nuevas estrategias. Acababa de comprar en el primer trimestre, hace ya unos meses, Microsoft pillando un tramo de su vida importante. Aparece de repente Alphabet pillando un tramo de su vida potente. Aparece Amazon pillando un buen tramo de su vida. Aparece Taiwan Semiconductor, sector que está calentito, pillando un buen tramo de su vida y aparece también una compra más importante todavía que ya la tenía en NVIDIA Corporation. Compra más NVIDIA. Y ojo porque en la entrevista dice que, bueno, este inversor nunca tuvo un año de pérdidas, nunca. En esos treinta y pico años detrás récord con Duquesque Capital no tuvo ningún año de pérdidas. Entonces, claro, eso para mí lo sitúa en cuanto a gestión del riesgo y en cuanto a inversor para mí por encima de Buffett. Lo que pasa que ya digo, yo puedo poner quizá por encima de Buffett como figura por ese aprendizaje que ha dado gratis a una generación o a varias generaciones ya de inversores y porque lleva haciéndolo setenta, ochenta, bueno, ochenta años lleva invirtiendo y setenta ya de manera profesional. Entonces, claro, eso son muchas décadas, pero a nivel de números Drakenmiller es superior, lo que pasa que durante menos tiempo. Ningún año es negativo porque Buffett cuando pierde pues como el SP menos cincuenta, menos cuarenta y cinco, pero Drakenmiller no perdió ningún año y esto, claro, esto es, para mí es un nivel superior, gestiona el riesgo, opera en las dos direcciones, es muy completo ¿eh? Drakenmiller y usa porque solo usa Value Investing Warren Buffett entonces si solo usas Value ya sabes que de vez en cuando vas a tener un menos sesenta, un menos cincuenta, es inevitable, ¿no? Drakenmiller mezcla macro, técnico, análisis técnico y análisis fundamental. Mira, este no es de los que se mofa del análisis técnico, este lo usa, lo aprovecha, lo disfruta y gana con él. Curioso, ¿eh? Bueno, pues, ningún año de pérdidas, perdió en índices pero ganó con los cortos en acciones o lo deja entender, dice que si la inteligencia artificial, ojo a estas declaraciones, es tan grande como él supone, él cree que está, que va a ser un mercado inmenso, la inteligencia artificial, es su tesis, y dice que si está en lo cierto, dice que quiere tener envidia no durante diez meses, sino durante al menos dos o tres años, porque cree que tiene mucho potencial. Dice que incluso, dice, es muy precipitado para hablar de que la guía puede ser una burbuja, no lo descarta, pero claro, él ha vivido burbujas y vivió el año 2000 y él perdió mucho dinero con cortos en el 2000 o en el 99 porque antes de que estallara la burbuja punto com, el último año del Nasdaq, que probablemente ya era una burbuja inflándose, todavía el Nasdaq subió casi un 100%, o sea, desde niveles de valoraciones brutales, el Nasdaq subió un 100% prácticamente. Como él ya vivió eso y sabe que una burbuja se infla durante mucho tiempo y la subida más vertical es al final, pues cree que todavía va a quedar incluso en la tesis de que la IA acabe siendo una burbuja o se inflen expectativas que pasa mucho en la fase 1 de algo nuevo que se exageran las expectativas aunque luego a 10 años o 20 eso puede ser un mercado gigantesco que transforme el mundo pero la primera como pasó con internet la primera ola es de euforia y a lo mejor las empresas todavía no le sacan partido dijo que esto es muy diferente porque aquí hay números ya, eh esto ya está generando dinero hoy en empresas rentables hoy son rentables ya ahora vale, por eso digo habrá gente que os diga esto es como el 2000 a mí no se me parece nada pero dice que incluso si esto fuera una burbuja todavía quedaría mucho tiempo de su vida esa es la tesis de Drakenmiller dice que quiere poseer envidia al menos dos o tres años envidia la que muchos nos dicen que es una burbuja y dice que no esto también es interesantísimo yo creo que dio varias reflexiones muy interesantes Drakenmiller y estoy bastante de acuerdo en general dice que no ve a China como inversión a 10-15 años aquí es muy diferente a la visión de Rey Dalio que también os hablé en otro vídeo de toda la filosofía de Rey Dalio dice que hace 7 años era muy optimista con China porque la veía muy dinámica Nueva York dice que se parecía a los empresarios de Nueva York a los chinos que eran muy dinámicos muy innovadores pero que claro que llegó Xi Jinping y bueno pues eso como es una dictadura ya sabéis y pues mano dura y bueno pues dice ahí una persona decide lo que hay que hacer y lo que no y que bueno pues que eso cree que va a perjudicar a China comenta también que el riesgo de que ve riesgo de acciones militares y que no lo ve como rival de Estados Unidos a nivel económico dice China no es un rival de Estados Unidos a nivel económico obviamente a otros niveles sí la población que tiene obviamente es una persona muy culta y sabe que es gigante que tiene poder militar que tiene mil cuatrocientos millones de habitantes etcétera pero a nivel económico como ve que que esas alas capitalistas que le habían permitido crecer se las ha cortado el autócrata ¿no? el gobernante chino hay gente que admira este tipo de en España de repente nos han salido inversores que admiran a los rusos y tal una cosa muy rara pero bueno no es mi caso desde luego yo prefiero que haya democracia con todos los defectos que hay y cree que esto le perjudica a nivel económico ¿vale? que es lo que estamos tratando aquí comenta también que tuvo muy mala experiencia en Japón que ve que Japón está haciendo muchas cosas bien ahora y que el mercado está recogiéndolo ya recordaréis que fuimos muy pesados con Japón en su momento y dice eso sí que él tiene un tres récord penoso con Japón hay que decir que en la entrevista prácticamente no habla nada de sus aciertos no saca pecho con las con aciertos que tiene que son potentes y enormes salvo cuando dice que creo que que recuerda que nunca ha perdido en un momento de la entrevista si no me falla la memoria en ningún año pero recuerda muchos errores lo cual también habla de la humildad de Druckenmiller recuerda errores en Japón de que nunca le pilló bien el timing a Japón y recuerda también la pérdida gigantesca que tuvo enorme dolorosa a nivel emocional y de la que aprendió mucho con cortos en tecnología.com que giró ahí varias veces y el mercado lo sacudió fue un mercado muy difícil pero a él lo sacudió no le acabó de coger el punto tampoco el timing al mercado antes de la burbuja.com y acabó comprando justo antes del estallido y perdió bastante dinero pero a partir de ahí también dice que aprendió mucho y bueno los números que ha tenido son extraordinarios entonces bueno creo que me parece interesante viendo que Druckenmiller comenta en esa entrevista que cree que NVIDIA tiene mucho potencial y es un valor a tener dos o tres años creo que es interesante analizarlo además hay mucha discrepancia con este valor la mayoría dice que es una burbuja brutal y sí Alejandro creo que te aporta mucho valor porque si te evita que te quedes corto mientras el mercado se cuadriplica te estoy haciendo un favor inmenso aunque soy consciente que puedo pecar a que te parezca pesado y a lo mejor corre el riesgo de que te vayas a los canales que te avisan que hay que estar corto y pierdas muchísimo dinero pero bueno espero que estar en ese equilibrio entre que te ayudo muchísimo avisándote de esto y repitiéndolo mucho porque nuestro cerebro es muy débil somos muy débiles psicológicamente y no tanto como para que te vayas del canal y te arriesgues a poder perder mucho dinero fuera es fácil que te acabes metiendo en una cámara de eco donde todo el mundo opina igual y que te pueda ser difícil ver las cosas con realismo bueno vamos a ver envidia y bueno hemos visto 100 diapositivas igual te molesta lo que digo pero no es verdad en porcentaje podríamos medirlo a lo mejor es un 7-8% el vídeo bueno envidia vamos a ver que estadísticas y que cuentas de resultados ha tenido en los últimos años aquí podéis ver que el crecimiento de ingresos es una locura porque claro te dicen burbuja bueno a ver es que esto crece como una bestia 4.000 4.600 5.000 7.000 9.000 11.000 11.000 16.000 26.000 26.000 42.000 51.000 64.000 esto son expectativas pero todo esto hacia atrás es realidad esto ya pasó ha pasado de 4.000 millones a 27.000 millones de ingresos luego en cuanto a beneficio dice por aquí Alex gracias David me cambió la manera de invertir gracias por repetir las cosas te lo agradezco bueno aquí va a haber de todo por eso digo que intento estar un poco en el punto medio porque habrá quien le molesta sobre todo si tiene una creencia diferente yo soy una persona que no me molesta escuchar lo contrario a lo que pienso porque pienso que me enriquece y que me puede hacer incluso cambiar mi punto de vista en algunas circunstancias pero entiendo que mucha gente la creencia la defiende como algo propio y cuesta cambiar de creencias y puede ser que no te guste oír al que esté largo no le gusta oír tesis bajistas y al que está bajista no le gusta oír tesis alcistas pero es bueno acostumbrarse a eso y no actuar tipo como actúan los hooligans de fútbol o los hooligans políticos y tal la bolsa es para ganar dinero o sea no os caséis con nada ni con una empresa ni con una opinión del mercado tened la mente siempre abierta a lo que os he intentado transmitir de Draken Miller vale y bueno aquí podéis ver el beneficio ha pasado de 440 a 4368 vale es multiplicar por 10 el beneficio es cierto que está un PER actual de 200 veces que esto es muy exigente está descontando mucho crecimiento futuro entonces si ese crecimiento no viniera pues eso es muy peligroso y caería mucho en bolsa claro pero a veces una compañía está a PER 500 o 1000 y se dispara en bolsa de hecho es lo que pasó con Amazon o es lo que pasó con Tesla entonces si NVIDIA fuera capaz de crecer mucho todavía podría subir más de hecho el PER forward a 2026 sería un PER 40 que sigue siendo exigente pero ya no es 200 o sea que se está descontando un crecimiento enorme es verdad que cuando compras a un PER tan elevado el riesgo es grande a mí no me gusta comprar después de subidas verticales yo ahí no me ahí no me vais a encontrar cuando un valor ya se dispara brutal y encima la valoración se multiplica yo ahí no suelo comprar ese tipo de valores pero hay que decir que está descontando un crecimiento futuro muy grande y que eso se podría dar quizás no descartéis ese escenario como os dije en Tesla hace 6 años o 5 o como en Amazon también hace mucho tiempo lo que pasa que sí que es verdad que tiene mucho riesgo yo a lo mejor pues puede ser que no me atreva o no cumple mis requisitos llegado a un nivel de valoración donde igual hay 3 o 4 años de crecimiento ya en el precio ¿por qué? porque como te venga un trimestre o dos malos el mercado dudará y le harán una contracción del múltiplo entonces pues tendrá que caer fuerte el número de acciones en circulación no sube lo cual en una acción que crece tanto es muy bueno fijaos que está incluso con un poquito menos de acciones en circulación que en el año 2022 y un poquito más solo que en 2018 entonces no diluye al accionista a pesar del crecimiento y tiene ratios de rentabilidad muy altos o sea es una empresa muy rentable ahora mismo está con un ROE del 35% además el ROE ha ido subiendo la rentabilidad del negocio ha ido subiendo con el paso de los años os decía hace año y medio que NVIDIA quizá estaba muy caliente y necesitaba una corrección el sector en general comentamos y que tenía un mal timing de entrada pero que era una compañía con mucho potencial porque estaba en los sectores de más futuro que hay en los de más futuro para videojuegos para coche autónomo para inteligencia artificial y que por lo tanto pues quizá le podía ir bien ¿no? y bueno pues sigo pensando un poco así pero es verdad que ahora pues el PER la valoración ya no está a PER 60 está a PER 200 entonces ahora habría que pensárselo en vez de dos veces cuatro o cinco veces antes de darle al botón de compra Drakenmiller que ya había comprado hace muchos meses lo que hizo en el primer trimestre fue ampliar la posición en NVIDIA pero ya la llevaba en cartera pues supongo que tiene un colchón gigante ya está ganando muchísimo dinero aquí y cree que va a ganar más todavía y yo no descarto que Drakenmiller vaya a ganar más dinero ¿eh? no lo descarto en absoluto con NVIDIA digo ¿eh? pero el punto de entrada ahora vamos a ver el gráfico pues quizá no sea el óptimo ¿no? o no esté en una zona de compra espectacular vamos a ver el gráfico de NVIDIA que creo que puede ser interesante vamos a ver aquí NVIDIA bueno aquí veis que es un título que ha subido una barbaridad en los últimos meses está en subida libre no hay ninguna señal de giro tiene un primer soporte en el último hueco alcista que lo dejó en 305 dólares luego la media 200 fijaos que lejos está ahora la media pasa por 243 dólares luego también tendría soporte en la zona de 258 y el mínimo de un hombro cabezón invertido que ya activó y cumplió está en 138 dólares comentamos ese hombro cabezón invertido aquí en este directo ¿no? o sea aquí se hablan de muchas cosas que os aporta valor el 99% y el otro uno que dice David y repites creo que es que hace falta repetir pero hablamos de NVIDIA creo que ha funcionado bien la estructura la tendencia y lo he comentado hace tiempo y ahora el problema es que está muy lejos de soporte o sea para mí el timing de entrada ahora no es bueno habrá gente que prefiere comprar aquí ahora porque todo va bien que aquí cuando no había tanta euforia ya pero es que tú te tienes que aislar del ruido ya no lo voy a repetir otra vez entonces a nivel técnico era mejor comprar cuando tienes soporte cerca y te da un punto de entrada al romper la neckline roja que no aquí arriba vale entonces yo a estas alturas por aquí no digo al precio sino al nivel que está ahora lejos de soportes me refiero a que a lo mejor dentro de 5 años está a 1000 dólares pero a lo mejor da compra en 500 por encima de como está ahora ¿no? en el futuro pero me refiero a que imagínate que va haciendo zigzagueos vale va haciendo ahí zigzagueos arriba y abajo y llega un punto que te mete ahí un tramo de subida muy bueno y dices bueno pues está lejísimos de soporte y luego se pasa un año en una fase lateral imagínate que se pasa un año o dos lateral así y entonces aunque esté más alto que como está ahora pues el timing puede mejorar mucho y ser bueno ser óptimo vale imagínate que hace esto entonces yo preferiré comprar a lo mejor en 500 porque te viene un descanso y ahí se apoya en la media en el año 2025 por ejemplo que no ahora porque ahora está muy lejos de soporte entonces no es una cuestión de precio o de que esté caro o no sino también de de análisis técnico viene de una subida muy vertical tras activar una figura de hombro-cabazón invertido y ahora está lejos de soporte pero también es cierto que ha dejado un gap de continuidad alcista y que mientras no cierre este gap técnicamente el escenario de continuidad es más probable que lo contrario vale y todo esto hay que saberlo y es importante por cierto os voy a poner en el chat del directo la gran oferta que tenemos con nuestro curso de invertir en bolsa con éxito que yo creo que os aporta mucho valor que os ayuda a coger inversiones como esta de NVIDIA vale así que os dejo ahí esa oferta tremenda ya veis que es una oferta importante por la cual pues tenéis curso de bolsa general desde cero para aprender desde cero tienes también ahí screeners como el que enseño de Momentum que le das a un botón y te elige y te clasifica de cualquier sector de cualquier bolsa de más fuerte a menos fuerte o de menos fuerte a más fuerte por Momentum por el indicador Momentum tienes más como el de Drawdown tienes muchos indicadores personalizados de ProRealTime para que te los descargues en el curso el tema de de impulsos Fibonacci desde cero explicado que es un tema muy complejo velas japonesas psicología de inversión gestión de capital bueno el de psicología y de gestión de capital son brutales solo el de Fibonacci también solo ese tema creo que compensa todo el curso o sea yo hubiera pagado lo que cuesta el curso solo por el tema de Fibonacci si me lo hubieran explicado hace 20 años pero claro no había nada de eso cuando yo empecé y también tienes un mes de acceso al centro de traders que es un servicio probablemente el más completo que hay que va a ser una locura es un universo de inversión eso tenéis ahí inversión algorítmica inversión discreccional informe mensual de más de 30 páginas cada mes acabamos de elaborar el informe mensual de junio de más de 30 páginas también tienes acceso a dos seminarios premium martes y jueves que se envía la grabación por correo cada martes y cada jueves acceso al foro algorítmico de sistemas y al foro de análisis discreccional con un montón de análisis también hay sistemas discreccionales tienes a tiempo real mi cartera voy contando los movimientos de mi cartera personal una locura y venga vamos a continuar habíamos visto NVIDIA una de las principales posiciones de Drakenmiller se está forrando obviamente Drakenmiller y creo que hay que aprender mucho de inversores como él te pregunto ¿qué te parece la apuesta de Drakenmiller con NVIDIA? luego por cierto tenéis también el curso de introducción al value investing para saber cómo tener acceso a datos gratis de un montón de años empresariales de acciones también europeas cómo analizar una cuenta de resultados cómo usar bien el PER cómo diferenciar una buena empresa de una mala empresa qué es un screener cómo diferenciar qué ratios son importantes los ratios más importantes a analizar bueno yo creo que que os va a aportar también muchísimo valor si tenéis tiempo de verdad os recomiendo que os forméis que luego eso en el mercado tiene rédito se saca rédito a la formación siempre digo lo mismo la formación no te garantiza el éxito pero la falta de formación sí te garantiza el fracaso bueno os voy a saludar y a leer un poco ya que estáis más de 800 conectados en el en el chat en el directo a ver qué ponéis por aquí vale vale dice jose manuel es mejor repetir mucho que no avisar de nada muy profesionales los análisis gracias david felicidades david eres crack eres muy pesado con los bajistas 80% de tu contenido es hablar de bajistas obviamente eso es mentira pero sí que hablamos de los bajistas para ayudaros aunque alejandro por ejemplo sería uno de esos casos que no lo agradece o no se da cuenta que lo hago por él también sobre todo por él porque al que no le molesta seguramente ya ha superado esa fase de que le moleste escuchar lo que quizá no es la mayoría porque si uno yo cuando era bajista cuando empecé en bolsa y era un perdedor a mí cuando yo era alcista me dolía era como que me atacaba a mí escuchar tesis contrarias a la que yo tenía de un valor o del mercado luego obviamente pues ya no tengo esa mentalidad por eso no sé si la tienes alejandro o no pero si la tienes es algo por lo que todo el mundo pasa yo también y hay que intentar superar eso también alex david me cambiaste la manera de invertir te lo agradezco enormemente ángel alejandro deberías bueno a ver entráis aquí alejandro tiene una opinión yo creo que puede ser que igual me estoy equivocando puede ser que tengas ese sesgo que yo tenía cuando empecé le digo yo lo tenía o sea no es algo tampoco malísimo sino que es una etapa que hay que pasar por aquí dice xaroy coincide dice que repito mucho lo de los bajistas armando dice david david agradecería canalizaras o alguna compañía como clerfield yo tenía un sesgo bajista como veo que tenéis todavía muchos en el chat y he ganado mucho dinero gracias a david por eso tiene las cervezas pagadas en gran canaria bueno gracias carlos además suelo ir mucho a las islas intento ir una vez al año cuando mi hijo era muy pequeño no dejé de hacerlo pero ahora he vuelto otra vez por aquí santiago interesante dice lo que sí que hay siempre toda la semana son vídeos de nostradamus y de fin del mundo de eso la gente sí que no se cansa buena reflexión seguro que en los chats de esos directos la gente no no está tan cansada de eso y eso sí que es sí que es repetitivo pero mira son los sesgos que tenemos aquí en el cerebro y eso no lo podemos cambiar salvo que lo trabajemos vale dice jorman yo me dejé llevar por los negativos y vendí envidia y microsoft y microsoft afortunadamente a 80% de beneficio pero vendí por miedo y no por estudio gracias a ti David el curso no vendí todo lo demás vale bueno hay sesgos todos tenemos sesgos y hay que intentar no caer en ellos vale yo es verdad que a veces repito mucho mensaje y pido disculpas si soy repetitivo pero lo hago por vosotros y creo que se entiende y además hay experiencias de muchos de vosotros que entendéis que esto es necesario porque es que acaba de decir un inversor esto es muy grave a nivel de operativa acaba de decir que ha vendido sin seguir un método por el miedo que le infundían los vídeos de apocalipsis microsoft y envidia no siguiendo el método sino por el miedo que le han infundado entonces si consigo es verdad que voy a perder seguidores pero si consigo que a lo mejor 20 personas seguramente son más pero que 20 personas sean capaces de aislarse del ruido seguir un método y no vender compañías que no les dieron venta y no dejar de ganar mucho dinero por culpa de contagiarse del ruido a lo mejor ha merecido la pena aunque el canal haya crecido menos porque el que le haya servido pues seguramente sí que está muy agradecido y le ha valido de mucho y estoy aquí no solo para tener muchos seguidores que está muy bien que también lo quiero tener pero estoy aquí también por si puedo ayudar porque para eso oye pues para eso está un profesional con casi 20 años de experiencia y para eso se generó bolsa general hace casi 20 años y para eso al ver que lleva 35 años en bolsa está también subiendo vídeos pues para intentar ayudaros por eso estamos aquí bueno la FED está descontando el mercado que probablemente pues no se van a subir tipos ha habido mucho también ha habido mucho cambio mucho vaivén hubo un momento donde se descontaba que se iban a subir tipos ahora mismo el 77% de probabilidades es de que se mantengan y un 23% de que se suban en la próxima subida de tipos de hecho como está ahora la situación lo podéis ver aquí a través de esta infografía de Creative Planning esperad que voy a poner desde la diapositiva actual a ver un segundo vale lo tengo aquí podéis ver que se estima que se puede subir tipos no en esta próxima reunión sino en la siguiente después habría una temporada sin subir tipos que yo creo que debería ser más larga yo creo que ahora la FED debería estar en una temporadita sin subir tipos vale y luego ya bajarlos no que ya tengan tanta prisa subir un poco para ya bajarlos oye pues si ya los vas a bajar al momento para que subirlos un poco más no le encuentro mucho sentido a eso entonces creo que debería de estar en una meseta durante cierta temporada incluso yo creo que igual ya no hay que subir tipos más ya se ha hecho mucho daño a la inflación hay indicadores adelantados que ya muestran el daño económico también la vivienda está cayendo mucho va a caer el precio de la vivienda en España ya se han vendido muchas menos viviendas también entonces yo creo que la lucha contra la inflación va por muy buen camino hay indicadores adelantados que así lo muestran creo que ya no es el problema principal que hay ahora sobre la mesa y por lo tanto en mi modesta opinión no se deberían de subir tipos se deberían de mantener una temporada larga y luego bajarlos no esto que es lo que descuenta ahora el mercado de una pequeña subida en un mes o dos y luego ya enseguida volver a bajarlos pero bueno ahora mismo esto es lo que descuenta el mercado las expectativas que descuenta el mercado implícitamente por cómo están la rentabilidad los bonos la curva de tipos etcétera bueno os quería enseñar esta infografía siempre me ha llamado la atención ya alguna vez hace 4 o 5 años os enseñé una infografía sobre lo que es Louis Vuitton su imperio y creo que es interesante esta es de infografía es de Investir y aquí lo podéis ver el imperio brutal de lujo que ha generado Bernard Anol es brutal una de las personas más ricas del planeta es que fijaos todo lo que tiene algunas conocidísimas como Sephora Loeb Christian Dior Céline Kenzo Marc Jacobs es que es es una locura esto Givenchy Aqua di Pharma Loeb Kenzo que hay por aquí más bueno Muechandong obviamente aquí lo tenemos Génesis Le Parisien o sea es que tiene de todo tiene también Bulgari Tiffany que esta la compró hace unos años bueno pues esto esto es una auténtica barbaridad el imperio que ha generado Bernard Anol entonces bueno quería que o Bernard Anol sería Bernard Anol yo creo que será la pronunciación pero bueno perdóname mi francés así que tremendo el imperio y es una compañía de esas de calidad que en caídas cuando viene de una caída del 25-30% creo que son de las interesantes a vigilar para posibles compras por cierto sigue recomprando acciones de no para de comprar Bernard Anol compañías de Louis Vuitton bueno ya veis aquí las opiniones sobre nuestro curso que no paran de enviarnos otros bolsistas de éxito aquí dice que que lo recomienda dice Shab Kerry gente honesta grandes pedagogos bueno yo igual no me demasiados elogios quizá mucha azúcar trabajamos muy duro para llegar a venecernos alguna vez este tipo de elogios aquí también os pone este inversor en el anterior directo que hice nuestro curso de value le pareció increíble el curso de value o aquí también Francisco Fernández dice que bueno que los consejos le parecen agua bendita que nos sigue desde hace años y que ha hecho varios cursos de bolsa general y que ya va entendiendo bastante más la bolsa y las inversiones que hace le han mejorado rotundamente ojo a esta infografía que son más de 50 empresas creo que esto aporta valor también la fuente es Quadr que es una aplicación de bolsa y creo que esta infografía es de las que aporta mucho valor guardar esta lista de seguimiento esta was list porque aquí tenéis las 50 empresas con un crecimiento más brutal del beneficio por acción y ya veis que salen algunas como la sueca de videojuegos de elaboración de videojuegos Evolution Gaming tenéis también Land Research de semiconductores Forknox que también es es una compañía sueca muy interesante tenéis también ASML Holding bueno ya sabéis ASML Holding no voy a repetir litografía Wendy's que es de restaurantes Arista Networks que es de redes de internet con mutadores de red luego Sketcher's que es la de zapatillas de deporte o de andar cómodas United Rentals que es un rate bueno perdón United Rentals es de alquiler de bueno venta pero sobre todo alquiler de maquinaria para construcción Qualys que también es una compañía muy interesante que viene de una consolidación o descanso XPEL que es la de esas películas protectoras de la pintura de los automóviles bueno aquí tenéis una lista creo que muy interesante para guardarla y vigilar este tipo de valores no todos subirán pero creo que es una lista muy muy potente son las compañías growth y encima te diría que muchas son de calidad es verdad que hay algunas de sectores también cíclicos como puede ser Nucor pero en general la mayoría encima que son de crecimiento también son de calidad y continúo te pregunto si te aporta valor este tipo de diapositivas si vigilas alguna o tienes alguna de estas en cartera y esta es una infografía de elaboración propia que hice ayer y pensé bueno cómo puedo aportar valor a los que estéis ahí al otro lado a los bolsistas de éxito voy a hacer una un poco diferente entonces hice un screener un poco diferente a otros que hice en semanas anteriores y en este lo que he hecho es una lista de acciones que tiene muy pocos bajistas tiene muy pocos cortos que eso se puede también mirar porque en general hay gente que ahora busca lo contrario dice no voy a buscar valores que tengan muchos cortos para ver si hay un short squeeze un short squeeze ¿qué ocurre con esto? que es verdad que ese tipo de acciones tienen volatilidad y que si vienen de caer muy vertical y hay muchos cortos y de repente hay un rebote el rebote puede ser violento porque se retroalimente con inversores que tienen que cerrar los cortos porque le salta el margin call el margen y tienen que cerrar entonces se puede dar situaciones extremas como lo que pasó en GameStop en 2021 pero en general las acciones que tienen muchos cortos tienen peor desempeño y es mejor a largo plazo si uno invierta a largo plazo acciones donde no hay cortos ¿vale? entonces esta es una lista de acciones con pocos cortos con los institucionales mano fuerte comprando acciones ahora mismo y que tienen una rentabilidad del negocio alta y que además lo han hecho bien en bolsa que no lo han hecho mal en bolsa ¿vale? y me sale esta lista que también creo que es interesante 7 acciones Coca-Cola Consolidated que es una embotelladora de Coca-Cola sector no cíclico Hawkins que es de materiales Graco que es una compañía de mucha calidad del sector industrial esta si no me equivoco hablamos de ella hace muchos años en bolsa general en el centro de traders esta es de bombas de vacío luego tenemos Tetratec que es de sector industrial este es un sector muy aburrido hay muchas de sectores aburridos que son muy rentables luego tenemos aquí Allianz Berstein Holding sector financiero Sabine Royalty Trust financiero y Stone X Group no confundir con Stone esta lleva una X al final y esta sector financiero ¿vale? así que os dejo ahí esa lista de títulos que además técnicamente a largo plazo también lo han hecho bien ¿eh? alguna está descansando pero alguna está también con tendencia muy fuerte como Graco por ejemplo ¿te gusta que dediquemos tiempo a traeros contenido de elaboración propia cada semana? te lo veo ahí abajo en comentarios y bueno esta es brutal esta lista es brutal entonces creo que esta os va a aportar también muchísimo valor hoy os traigo dos listas amplias de valores para una watch list algunas están en las dos listas pero hay muchas que no y esta es una lista elaborada por un inversor muy conocido de Value Investing que tiene varios libros y también tiene papers que se llama Michael Mabusing y es un ROIC creo que se titula ROIC Paper de donde está esta lista y son compañías de calidad ¿vale? Verizing que esta es la de dominios de internet Mastercard Visa ya sabéis lo que es tarjetas de crédito MetaPlatform VivaSister AMC Networks Winmark Corporation hay que decir que de las dos listas enormes que os traje para mí ya va a ser va a suponer también un trabajo porque hay cuatro de una lista que no conocía y cinco de la otra cinco acciones de una de las listas que no tenía mi watch list y en la otra hay cuatro que no tenía mi lista de seguimiento entonces bueno las voy a investigar durante esta semana a ver qué tal venga más bueno tenéis oferta también de centro de trades para clientes nuevos durante tres meses 20% de descuento tenéis la información en el enlace del directo no voy a perder más de 10 segundos con esto pero bueno que lo sepáis si queréis aprovecharlo somos más de 5000 en telegram donde compartiré todas las diapositivas como cada domingo que vemos en en los directos durante la semana compartiré estos esas diapositivas y quería traeros una una reflexión sobre Inditex que ha presentado resultados esta semana ahora hablaremos pero que hace tres años un amable seguidor me comentaba me preguntaba oye Inditex Pablo me preguntaba es una empresa brutal al nivel de ingresos de múltiplos y por su nula deuda pero parece que no está en buen valor bursátil sus acciones llevan cinco años en un rango lateral ¿por qué no es capaz de reflejar su situación empresarial en su cotización? era una pregunta inteligente interesante y yo le dije hace tres años a este inversor es un empresón Inditex venía de caer no lo había hecho bien pero digo es un empresón de eso no hay duda pero en el pico aquí llegó a cotizar a PER34 bueno en realidad he mirado y era un poquito más PER35-36 y para justificar ese PER hay que crecer mucho así que sufrió un ajuste a PER23 que era razonable por aquí y ahora ha llegado la crisis sanitaria y está PER17 ahora en el momento que le contestaba estaba justo ahí a PER17 y le pongo a largo plazo lo hará bien a ver yo no soy adivino yo no sé lo que va a pasar pero una empresa de la calidad de Inditex a PER17 pues normalmente las cosas suelen ser suelen pasar cosas buenas cuando compras una empresa de calidad enorme a una valoración muy baja vale entonces os recomiendo lo que enseñamos en el curso de Value que os va a ayudar a ganar dinero os va a ayudar sin duda a que os vaya bien vale porque es importante entender bien el mercado somos más de 11.000 en Instagram y vamos a ver los resultados si os parece viendo valor a valor mientras vamos viendo los gráficos mientras os comento los resultados de esta semana EPAM redujo su nuevo Guidance para 2023 otro profit warning de EPAM que está pasando un bache importante sigue cayendo está casi en mínimos de la crisis sanitaria y ha dejado resistencia en el gap bajista en 259.65 resistencia también en 267.31 en el gap bajista anterior que no llegó a cerrar 270.41 o en 304.33 cierto soporte en 197.99 dólares y en los mínimos de 2022 168.59 de momento muy débil bajista hasta que no supera la zona de la media pues técnicamente todavía no hay ninguna señal de mejoría Apple presentó en el WDC 2023 las novedades de Mac Pro IOS 17 y las nuevas gafas Vision Pro de realidad virtual o realidad aumentada y bueno lo ha celebrado volviendo a máximos de toda la historia aunque encontró ahí cierta resistencia y dejó ahí una no tenemos Telegram Telegram Bolsa General tienes el enlace desde hace años igual no no estáis viendo o leyendo la descripción a menudo pero siempre os dejamos en la descripción el enlace a nuestro Telegram de Bolsa General lo que no tengo es un Telegram que se llame David Galán creo que hay algunos estafadores por ahí abriendo Telegrams para haceros hacerse pasar por mí pero tener mucho cuidado Telegram tenemos de Bolsa General y luego tenemos Instagram que se llama David Galán Bolsa vale entonces bueno aquí en Apple vemos que ha dejado cierta resistencia en esa vela en 184.95 y soporte pues en los mínimos crecientes de corto plazo y medio plazo 170.42 o en 155.76 tiene muchos soportes la verdad por el camino 143.70 o 123.81 por ejemplo pero vamos de momento muy fuerte y muy alcista no le vendría mal consolidar más pero vamos que está muy fuerte y de momento sin señales de giro Spotify que se reorganizó su división de podcast y avisó que hará otros 2000 perdón otros 200 despidos más vale vamos a ver Spotify que técnicamente pues está en fase de rebote en tendencia alcista de corto plazo ha subido bastante fuerte últimamente tiene soporte en la media ascendente pasa por 120 dólares y en el gap de escape que eso fue muy positivo marcaba que posible continuidad alcista dejó ese gap de escape en 100 exactamente además justo 100 dólares y luego ya tendría el suelo esa especie de suelo que formó a finales del 22 69,29 la siguiente resistencia la tendría en la zona de 160 y luego ya tendría en la zona de 208 continuamos con Coinbase que aquí ha habido noticia negativa y es que Coinbase se hundió en bolsa tras la demanda de la SEC que esto también está perjudicando a varias criptos porque les obliga a venderlas y claro las criptos que por ejemplo en Robinhood están obligando a que se vendan a mercado pues por culpa de esa acción que ha hecho la FED se están hundiendo de manera inmisericordia yo ya os dije que había que tener en general mucho cuidado porque hay demasiadas criptodivisas os dije que en mi opinión pues las más fiables probablemente eran Bitcoin y Ethereum pero yo no soy experto en criptos y además soy muy escéptico no era negativo pero tampoco era positivo entonces no sé lo que valen no tengo ni idea de valorarlas me guío únicamente por el gráfico entonces la gestión del riesgo yo la haría con el precio si son alcistas se pueden tener en cartera y si no no Coinbase está chocando con resistencia primera 66,36 luego 72,61 85,38 dólares o 87,63 cierto soporte en 46,43 dólares y en niveles de 31,55 dólares sigue muy bajista por lo tanto un valor débil que no un analista técnico no lo tendría en cartera un valor así Fiena presentó resultados del segundo trimestre fiscal en este caso unos ingresos de 1.132 millones de dólares 19% más que el año anterior beneficio por acción 38 centavos de dólar 52% menos que el año anterior obviamente no han gustado estos resultados ha dejado un gran hueco bajista resistencia en la zona de la media en el hueco bajista en 49,56 y muy importante en 54,25 aquí ya nos había dejado una vela un poquito peligrosa de resistencia sin superar el máximo anterior entonces bueno está consolidando después de una gran subida pero ahora en el corto plazo bastante débil cierto soporte eso sí en la zona de 38 dólares China aceptó la solicitud de registro para aprobar la lurbinecina de Farmamar pero bueno Farmamar ya sabéis que es un valor muy peligroso muy volátil y de momento sigue en tendencia bajista como las últimas veces que la hemos analizado bueno primer obstáculo el que nos ha dejado esta semana 36,93 y luego también resistencia en 40,88 y en la media descendente pequeño soporte en 32 euros y luego ya hablaríamos de la zona de 10 en 17 tiene también un cierto soporte Inditex vamos a ver los resultados de este gigante del sector minorista una de las empresas de más calidad a nivel de rentabilidad de la bolsa española y no es una opinión primer trimestre ventas de 7.611 millones de euros 13% más que el año anterior y beneficio 1.168 millones de euros un 54% más que el año anterior 54% más de beneficio que el año anterior saco el megáfono porque como había siempre mucha negatividad para hablar de aquellas compañías que siguen creciendo a pesar de los nubarrones y de las cosas malas que hay siempre hay cosas negativas pero hay empresones que no paran de crecer vale Inditex pues ha pegado un crecimiento muy fuerte y ya recuperándose totalmente de la crisis o el bache que pasó por culpa de la guerra de Rusia etcétera y de la crisis sanitaria y de que estaba un poco sobrevalorada aquí arriba y necesitaba un descanso una purga de hecho está ahora por encima de estos niveles pero a nivel de PER está mucho más abajo aquí estaba PER 36 y ahora está más arriba pero está PER 24 ¿por qué? pues porque el beneficio no para de crecer soporte en la media ascendente pasa por 28 luego soporte en la zona de 20 y en los 17 con 89 euros Campbell Shop este icónico valor Andy Warhol lo popularizó mucho la famosa lata de tomate y ventas del tercer trimestre 2.230 millones de dólares 5% más que el año anterior beneficio por acción 53 centavos 15% menos que el año anterior tampoco son buenos estos resultados y aquí pues deja un gap bajista que marca resistencia ese gap 50 con 59 media 200 que pasa por 53 y resistencias también en 56.04 o en 57.40 soporte en niveles de 40 con 49 dólares o soporte además que ahí forma un precioso doble triple suelo en esa zona como podéis ver muy bonita la figura de suelo bendito análisis técnico en la zona de 38 dólares desde ahí tuvo un buen rebote pero ahora se ha vuelto a deteriorar mucho perdiendo la media y el mínimo anterior toro compañía interesante que presentó resultados del segundo trimestre digo interesante a nivel de rentabilidad perdón que no es esta esta no es interesante ya solo hay que ver el gráfico pero esta sí ojo que se llaman igual pero el tíker es diferente ahora está corrigiendo tras fuertes subidas segundo trimestre ventas 1.340 millones de dólares 7% más que el año anterior beneficio por acción 1,59 dólares 28% más que el año anterior aquí lo que podemos ver es que está en una tendencia de consolidación de la subida anterior pero en el corto plazo es una tendencia bajista tiene máximos y mínimos decrecientes y lo peligroso es que la media aquí ha funcionado de resistencia entonces mejoraría toro si supera la zona de la media en concreto aquí resistencia 108,50 luego también tendría resistencia en 117,66 dólares que ahí por cierto hizo una especie de doble techo bendito análisis técnico vale aquí lo tenéis que avisaba de corrección y ahora la media pues parece que también demuestra que es zona de resistencia a vigilar pasamos a ver ahora NIO que presentó resultados del primer trimestre fiscal ingresos 10.677 millones de remimbis 7,7% más que el año anterior beneficio por acción no tiene pérdidas de 2,91 bajan un poco respecto a las pérdidas de 3,55 remimbis por acción del año anterior sigue débil sigue bajista como en los últimos análisis que hemos hecho aquí de este valor y lo mínimo que hay que exigirle para que mejore el gráfico es que rompa la media que pasa por zona de 9,70 o los máximos decrecientes de 10,75 de 13,22 o de 14,03 cierto soporte en niveles de 7 dólares de momento muy débil y bajista y fijaos que incluso el viernes pues intentó rebotar con los resultados y acabó dejando una vela de más a menos o sea le está costando una barbaridad a rebotar y claro es que no acaba de ir a beneficio crece, crece, crecen ingresos pero sigue perdiendo dinero la empresa no acaba de convertir ese crecimiento en beneficios a nivel macro la GAR anticipa más subidas de tipos que empezarán a afectar a la economía dice que va a subir más tipos pero que ya ve que esa subida de tipos está empezando a afectar a la economía y el PIB de Japón del primer trimestre fue de un 2,7% anual es muy por encima de lo que se esperaba y también tiene ya inflación Japón está saliendo de un escenario brutal de deflación muy doloroso y eso es lo que la bolsa está aplaudiendo tanto que empezaba a tener inflación y que había crecimiento el PIB de la eurozona entra en recesión técnica fijaos que cuando los datos macro son buenos ya en Japón y las empresas ya están creciendo y tal el Nikkei ya se triplicó o sea fijaos como el mercado descuenta expectativas y el PIB de la eurozona ojo entra en recesión técnica ya con una caída del 0,1% en el primer trimestre ya había caído un 0,1% en el cuarto trimestre del año anterior bueno de los resultados que hemos visto hoy ¿cuáles te parecen más cuáles te han parecido o te han sorprendido más positiva y negativamente te leo ahí abajo en comentarios vale bueno ha habido una noticia también sobre renovables están intentando aprobar una directiva en Europa muy importante y se está retrasando la aprobación y probablemente eso les está castigando a la pregunta que me hace Julio ahora en el chat sobre las renovables veo mucha gente felicitándome el cumpleaños muchas gracias ahora lo iré a celebrar ahora mismo escapo y me voy rápidamente a celebrarlo que tenemos llegaré del último al restaurante pero bueno merece la pena creo que el esfuerzo si os ha aportado valor y dejadme un comentario en este vídeo y participarás en el sorteo que haremos de un mes de seminarios la semana que viene y hoy vamos a sortear que me olvidé la semana pasada vamos a sortear un curso de divergencias vale que es un curso que está a un precio ridículo y que os aporta valor cuidado con los bots estafa que se hacen pasar por mí y por muchos de los influencers o analistas o gestores que hay por redes sociales nos pasa a todos tened mucho cuidado andan por todas las redes sociales normalmente el nombre cambian alguna letra o algún símbolo aquí este pone una barra baja este bot o este en telegram pone también una barra baja y un número aparte que yo no tengo telegram y la semana que viene habrá nuevas compañías que presenten resultados aunque ya son poquitas pero ojo que hay tres interesantes que son las tres con las tres tienen ratios de rentabilidad muy altos o sea son tres compañías de calidad orágole lunes tenemos tenemos también el jueves kroger sector minorista adobe también tras el cierre del jueves o sea que pocas pero tres interesantes para esta próxima semana y os recuerdo vías de contacto que tenéis en redes sociales para contactarnos en si tenéis alguna duda de cómo formaros con nuestro curso que tenéis toda la información en la descripción del vídeo también lo dejaremos en el comentario destacado cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsagenal arroba bolsageneral.es aquí tenéis el correo bolsagenal.es y voy a irme a voy a irme a ver un par de gráficos antes del sorteo que haremos ya ahora mismo el sorteo de un curso de divergencias a los que dejasteis un comentario en el directo anterior el de hace dos semanas porque en el anterior no lo avisé bueno el IBEX tiene resistencia 9500 en concreto 9540 luego 10100 y soporte en la media ascendente en esta vela que os dije que marcaba un pequeño soporte 8967 y sobre todo en 8501 porque si lo pierde habría un doble techo pero mientras no rompa ese nivel no hay ninguna figura de cambio y el IBEX de momento sigue al cista de hecho el IBEX dividendo está en subida libre y sin señales de giro y probablemente con estructura de subir más tiene un objetivo pendiente el IBEX dividendo siguiendo nuestro método FIBO lo estamos comentando todas las semanas en nuestro centro de traders el DAX soporte en la media soporte en 14458 y resistencia se frenó ahí un poco en la zona de máximos de la historia llegó a marcar nuevos máximos pero se frenó en esa zona si la supera posible escenario de continuidad el que quiera más repaso más acciones más sistemas más todo tenéis en el centro de traders esto es un resumen del resumen que bastante completo creo que es Dow Jones bueno aquí la clave sigue siendo a ver si supera 34350 si lo supera esa zona de 34350 pues quedaría el camino despejado para un nuevo tramo de subida de momento consolida dentro de una tendencia alcista porque el Dow está alcista de hecho el Dow superó el año pasado el máximo anterior de verano soporte mínimos crecientes que serían los 32.586 o los 31.429 SP500 índice director de las Fuerzas Mundiales está en tendencia alcista sin señales de giro incluso activó un objetivo siguiendo nuestro método FIBO pero hay una cosa negativa que no ha podido de momento romper el máximo de verano que os dije que esta era la clave para ya confirmar totalmente que las caídas han terminado y se ha frenado justo ahí o sea a un bajista se puede todavía agarrar alguna cosa como esta por ejemplo pero si se supera camino despejado ojo con esto y ya digo que a corto plazo pinta bien mínimos crecientes incluso con estructura alcista activada soporte en la media pasa por 4.040 soporte en 3.808 3.764 o 3.491 y Nasdaq 100 pues lo tenemos mostrando mucha fuerza esto ha impulsado las subidas eso sí está lejos ahora de soporte que es la media la primera pasa por 12.500 soporte también en 12.724 en 11.695 o en 10.671 el VIX pues cumpliendo el escenario de que íbamos a pasar a un régimen de volatilidad de media alta a media baja he chocado con la media la media resistencia y solo riesgo si rompe la zona de la media resistencias en 21.31 o en 31.03 si rompe la media así que habría riesgo de más subida del VIX y más caída de la bolsa y soporte en la zona de 12 puntos y luego tenemos Bitcoin el futuro de Bitcoin que esperar que no era este el gráfico este sí el Bitcoin está consolidando con soporte en la media y tenemos un primer soporte y luego sobre todo el mínimo anterior en 19.559 resistencias 28.444 o 31.029 luego 32.55 de momento tendencia alcista incluso tiene pendiente un hombro y un hombro y un hombro y un hombro invertido y futuro de Ethereum que este tiene incluso una especie de doble suelo activada tiene resistencia con una vela horrorosa que avisaba de peligro en 1983 dólares y luego los 2.138 soporte en la media y luego el mínimo anterior que sería 1.370 dólares y nos vamos al sorteo que lo teníamos pendiente de la semana pasada entre los que dejasteis comentarios en aquel vídeo anterior espera que no me carga pero lo tengo por aquí preparado no, era era este vale, voy a entrar para copiar el enlace lo pauso un momento y nos vamos aquí lo cargamos a ver si ahora va bien y no sé por qué un formato erróneo pues yo creo que ahora lo pusimos bien ah, vale estaba dos veces vale, vale había pegado sobre el anterior y ahora a ver ahora estaba bien borramos pegamos hacemos así vale formato erróneo y habíamos pegado bien esto a ver que no nos deja no nos deja hacer el sorteo entre que no pudimos la semana pasada y ahora ahora sí, vale 294 comentarios un curso de divergencias que es un curso que está a un precio ridículo para los demás no es excusa y que enseña un método de inversión por divergencias venga el ganador es enhorabuena al ganador solo repito el sorteo si salgo yo suerte Loureiro para ti ese curso de divergencias para contactar con nosotros correo bolsajana arroba bolsajan.es y nada ha sido un placer gracias a todos por estar ahí al otro lado nos podéis seguir como os digo en redes sociales y cualquier duda nos podéis enviar un correo bolsajana arroba bolsajan.es os vuelvo a dejar el enlace con la super oferta del curso de verdad creo que os vendría bien y os hará mejorar y dar un salto de gigante en vuestra formación operativa formaros con nuestro curso encima un mes tiene esta oferta también de acceso al centro de traders y nada muchas gracias a todos ahora me voy a celebrar el cumpleaños y muy buenas inversiones bolsistas de éxito espero que os haya gustado que os haya aportado valor y nos vemos en próximo vídeo